La aorta es la arteria más grande del cuerpo. Un aneurisma aórtico consiste en la dilatación progresiva de las paredes de ese segmento arterial. Su ruptura puede provocar la muerte en casi un 85% de los casos. La mayor parte de las veces no genera síntomas. Muchas veces los aneurismas se detectan en base a exámenes de imagen realizados por alguna otra dolencia. El tratamiento más novedoso consiste en introducir y desplegar una endoprótesis a través de la arteria femoral. Esta se ancla entre los extremos del aneurisma y evita que la pared esté sometida a presión previniendo la ruptura. Las endoprótesis deben diseñarse de manera que se adapten a la morfología de cada paciente. En la medida en que el aneurisma es más complejo es necesario fabricar prótesis personalizadas con ramas. Para ello, se utilizan imágenes de escáner de alta resolución de la zona. La dificultad consiste en obtener las medidas precisas para el diseño de las mismas. Actualmente no existe una herramienta específica basada en imágenes para este tipo de aplicación. En Vicomtec y K4 hemos trabajado con el Hospital Donostia, Biodonostia y la empresa E-Médica en el ámbito del proyecto Distance. El objetivo es desarrollar un sistema de planificación para este tipo de intervenciones. En este proyecto ha sido fundamental la colaboración de los doctores Mariano de Blas y José María Gaña del Hospital Universitario Donostia. Es facilitar la toma de medidas y diseño para obtener una mayor precisión. El proceso de análisis parte de las imágenes capturadas por el escáner. Inicialmente, se aísla la zona de la aorta y sus ramas del resto de los datos. Este proceso es inviable realizarlo de manera manual por el volumen de los datos y su complejidad. Para ello, hemos desarrollado un algoritmo que nos permite aislar la aorta y sus ramas del resto de la imagen automáticamente. Una vez aislada, podemos tener un modelo 3D de la aorta que sirve de base a los análisis y medidas posteriores. Para poder tomar medidas, necesitamos hacer un análisis vascular más avanzado, basado en complejos métodos matemáticos. Primero, obtenemos la línea central de los vasos, obteniendo una curva irregular que posteriormente suavizamos. A partir de los puntos de esta línea, obtenemos secciones que nos sirven como referencia visual y permiten tomar medidas de diámetro. Hemos automatizado y perfeccionado el proceso de forma que sirva para cualquier escáner. Además, permitimos al especialista tener el control y tomar la última decisión. La novedad del sistema es que es fundamentalmente 3D. El especialista puede interactuar con el modelo y visualizar mejor el resultado. El sistema guía al usuario en el proceso de toma de medidas. Dependiendo del tipo de endoprótesis, hay una secuencia de medidas a realizar, que se van registrando en la aplicación. Antiguamente, dicho proceso era manual y muy laborioso. Finalmente, se elabora un informe con el diseño realizado, que se envía al fabricante de endoprótesis. Por tanto, el proyecto Distance permite disponer a los especialistas de una herramienta que acelera y mejora el proceso de diseño de la endoprótesis, reduciendo los riesgos en los que se puede incurrir durante la intervención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!